Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En este día nos estará acompañando la Máster Alejandra Perea Barreto, quien nos estará hablando de su modelo actualizado de deformación cortical en el norte de Islandia. Bienvenidos. Hola. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, Gio, ¿tú? También, muy bien, gracias. Buenas noches para ti, ¿cierto? Sí, sí, está tarde. Gracias por estarnos acompañando este día. No, muchas gracias por invitarme. Será un placer hablar contigo y que nos cuentes sobre ti sobre tus proyectos. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, estaré presentando. Él es geóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Tienes una maestría en ciencias de ingeniería ambiental y actualmente estás estudiando el doctorado en la Universidad de Ciencias y Tecnología del Rey Abdullah en Arabia Saudita. Sí. Bueno, Ale, pues para iniciar con esta interesante charla, cuéntanos, ¿por qué estás estudiando geología? Bueno, la verdad que fue una decisión que me tomó por sorpresa. Mientras estaba en el colegio, siempre quise ser doctora o al final quería ser bióloga. Y cuando entré a estudiar biología, no me sentí como bien ubicada. Y tenía muchas ganas de conocer sobre la Tierra y cómo funciona el planeta en general. Entonces, en ese momento me llamaban mucho la atención los volcanes. Todavía también me gustan mucho los volcanes. Entonces, decidí que me cambiaba a geología. Y sí, fue algo repentino. Creo que no lo pensé mucho antes de cambiarme. Pero me encanta la geología, me encanta. O sea, que tú de un inicio vendraste a estudiar en la nacional biología. Y ahí dijiste, esto no es lo mío. Y te cambiaste. Y me cambié, sí. Bueno. Aquí tengo un gato que es un gato de vecino que quiere ir. Órale. Entonces, decidiste cambiarte a lo tuyo, a la geología. Sí, me cambié la geología. ¿Y tardaste? O sea, ¿cuánto tiempo cursaste biología? ¿O fue de inmediato? Ah, solo en semestre. Ah, bueno. El siguiente semestre ya había empezado en geo. Ah, qué bueno que fue. Así que al inicio que no tuviste, pues, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Fue un cambio rápido. Ok. Bueno, y yo cuando te cambiaste a lo que por fin era lo tuyo en geología, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Si era realmente lo que esperabas en esa etapa? Ah, sí. La verdad que geo es una carrera muy chévere. Me imagino que los biólogos también se sienten parecidos porque tenemos muchas salidas de campo. o estudiamos cosas que yo creo que el común de la gente no conoce. Digamos que es difícil encontrar personas que entiendan por qué me gustan las rocas o por qué me interesan los minerales. Pero sí, fue muy chévere. Me sentía más como si estuviera estudiando un hobby. Que una carrera, no sé qué, tipo una ingeniería, algo así. Era muy chévere, la verdad que lo disfruté bastante. Fue muy bonito. Ay, qué padre. Bueno, y justamente pues te estudiaste en la Universidad Nacional en Bogotá. Y cómo estudias geología en esa universidad. ¿La recomiendas totalmente? Oh, sí, sí que la recomiendo. La verdad la universidad me ayudó bastante. Pienso que es una universidad en la que, y sobre todo en el Departamento de Geología porque son poquitos estudiantes en los que en verdad uno conoce a la gente con la que estudia y se siente a más fraternidad. Que, por ejemplo, que como me sentí en el colegio tal vez, que había mucha más gente conmigo. Creo que no los conocí todos. Ahí los profesores también, tuve unos excelentes profesores, sobre todo en algunas materias, que resaltaría en particular. Y sí, durante el tiempo que estuve en la carrera, siempre sentí más amor y como más ganas de seguir estudiando. Yo lo recomiendo mucho. Ay, qué bueno. Y se ve, bueno, como lo que me comentas, que te encanta la geología y que disfrutaste, ¿no? Esa etapa. Sí. La universidad. Sí, sí. Obviamente tuve mis crisis. Como todos. Cuando me gradué. Cuando me gradué, no estaba segura de que quisiera seguir en geología, la verdad. Lo que pasa es que a mí me gustan muchas cosas. Sobre todo me gusta la física y me gustan y me gustan las otras ciencias de la tierra, no sé, digamos, la oceanografía o las ciencias atmosféricas. Y sí, tuve un momento en que no estaba segura si quería seguir en geología o si quería dedicarme a otra de las ciencias. A otra línea. Sí, de la tierra, sí. Hidrología o meteorología, oceanografía, no tenía claro qué quería hacer. Pero para las otras ciencias de la tierra, sobre todo oceanografía y ciencias atmosféricas, el conocimiento de física que uno requiere es bastante brutal y es de termodinámica y matemáticas y son cosas en las que aunque sí intenté durante mis estudios tomar más materias en matemáticas y física, pues no, no creo que tenga el, como el background para dedicarme a una de esas carreras, bueno, a esas ramas. Aunque ahorita estoy en geofísica e igual también lo necesito. Bueno, pero justamente antes de que comencemos a hablar de eso, tú en el pregrado me comentabas que hiciste una pasantía, ¿no? Como para poderte graduar. Sí. ¿Qué trató? ¿Qué fue lo que hiciste? Fui a la universidad de Purdue por seis meses y trabajé con la profesora Julie Elliot. Ella es, ella trabaja en geodesia con GPS y trabaja en la zona de Alaska. Wow. Entonces, sí, era también un tema muy bonito. Entonces, mi trabajo en el grupo era a partir de sismos a intentar modelar una zona de subducción, la zona de subducción en, es como el megatrust de las aleutianas, la zona de subducción en Alaska, que tiene una geología y una tectónica bastante interesante. Es complicado y hay varios bloques que intervienen, no es una subducción tan sencilla. Mira, y entonces estuviste trabajando un tiempo, ¿no? Necesito tu pasantito, debiste aprender demasiado y toda la experiencia que tuviste allá. Fue una experiencia también chévere, también fue duro aprender a ser un investigador más autónomo sin depender de otras personas, pero pero sí valió la pena, fue algo muy bonito y algo que como que me abrió los ojos, no sé, para saber si me quería dedicar a la academia o no. Claro, sí, porque fue una experiencia totalmente fuera de tu país que fuiste a emparentarte con retos tú sola en otro país e incluso en otro idioma y pues ahí pusiste tanto en lo profesional como en lo personal, ¿no? Y pues fue muy enriquecedor. Qué padre, Ale, que tú estés esa gran experiencia. Bueno, y ya después pues ya eras toda una geóloga y ahí entonces ¿cómo decidiste que querías hacer una maestría? ¿Te tomó mucho tiempo decidirlo? Ah, no, no realmente. Creo realmente no recuerdo bien desde que semestre en el pregrado decidí que me quería dedicar a la academia y y siempre lo había tenido claro que iba a ser una maestría y que iba a ser un doctorado entonces no me tomó mucho tiempo decidirme. Pero sí, digamos, te tomó tiempo decidir en dónde lo querías hacer, ¿no? Ah, sí. Y más me tomó tiempo decidir en qué lo quería hacer porque en ese momento no estaba segura si quería seguir en geología o quería investigar este aspecto. Sí. Wow, claro, es como que una de las decisiones más difíciles, ¿no? A ver, ¿y ahora a qué me voy a dedicar? Sí, sí, exactamente. Qué nuevo proyecto. Bueno, y además, que tú, pues, los amigos que apenas están uniendo, si no saben, pues, Ale decidió viajar pues hasta Arabia a hacer su maestría, cruzó casi casi todo, al otro lado del mundo se fue a hacer este gran proyecto. ¿Por qué Arabia, Ale? ¿Cómo fue que llegaste hasta ella? ¿Cómo fue ese proceso? Inicialmente, una de mis amigas más cercanas, durante el pregrado, ella vino a hacer una maestría acá y y ella me sugirió, porque en ese momento yo quería investigar algo relacionado con aguas y ella me sugirió que mirara en en esta universidad en Caust que habían varios profesores que me podían interesar. Entonces, comencé a escribir y y uno de los profesores me contestó y me dijo que sí, que podía ir a una pasantía venir a una pasantía acá y vine a mi pasantía duró cuatro meses más o menos, creo y la experiencia también fue fue bien interesante por la cultura, por el modo de vida, digamos, las cosas a las que he renunciado para venir acá, pero también tiene otros beneficios y al final creo que los beneficios pesaron más que que lo que podría tener que sacrificar y apliqué a la maestría. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Es duro aplicar para enseñar a nadie? Pues como yo había estado en una maestría y el profesor con el que había estado quería que viniera, creo que no fue tan duro y yo recuerdo que yo mandé mi aplicación y él me llamó para que habláramos de la aplicación porque mi profesor estaba, el profesor con el que trabajaba él estaba en el comité que revisa las aplicaciones entonces él me llamó y solamente me pregunto que si quería pasar a un programa de aquí se llama MS2PhD que es como un fast track para hacer la maestría y el doctorado en uno en uno solo sin tener que volver a aplicar y y luego ya simplemente acepto mi aplicación y luego me llamaron para una entrevista como todavía seguía en causta entonces fue en persona que fue mucho mejor creo y y y ya lo que fue difícil fue aplicar a la visa y estas cosas fue súper estresante sí sí recuerdo eso ya se 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 sí pero creo que sí que hay que tener para venir aquí buenas notas pero mira que yo siento que reciben muchos aplicantes de Latinoamérica en realidad no sé qué tan difícil de entrar ahorita llegaron bastantes colombianos antes habían bastantes mexicanos y les va bien entonces yo creo que sí el que quiera venir es un buen un buen chance y a parte es que porque las becas la oportunidad que tienen allá es bastante porque les dan donde vivir creo que no pagan no pagamos nada por eso por eso digo que que los beneficios al final sobrepasaron cualquier cosa que estuviera sacrificando si aquí nos pagan bastante bien y nos dan la vivienda tampoco pagamos servicios y el campus es bien pequeño entonces no es que uno pague en transporte también tenemos acceso al gimnasio las clases hay que pagarlas pero no es muy costoso creo pero sí es bien pues pagamos comida ok pues sí prácticamente estos los beneficios son mejores son mayores si hay pues sacrificar a lo mejor el irte tan lejos o estar dentro de la familia que al principio es como que puede ser lo más duro pero pues ya además como es uno tiene una costumbre sí sí y luego pues haciendo pues estudiando y trabajando en lo que te gusta siento que pues que tampoco eso no la pasa tan mal sí mientras uno tenga un buen profesor y un proyecto que a uno le guste es es agradable y también buenos amigos aquí no es un sitio para estar solo porque es complicado sí debe ser bueno y ya cuando por fin ya te quedaste a la maestría ¿qué fue lo que hiciste? ¿cuál fue tu proyecto? ah pues en mi maestría estaba probando una de las otras cosas que me gustaba entonces mi maestría fue en ciencias de ingeniería ambiental y inicialmente quería trabajar en en hidrología el proyecto no fue exactamente en hidrología de hecho creo que no tiene nada que ver con hidrología pero el grupo en el que trabajaba ellos trabajan agricultura de alta precisión entonces la idea es optimizar la producción de los cultivos y digamos saber exactamente la cantidad de agua que hay que darle a determinado cultivo y a qué horas qué tanto fertilizante necesitan trabajan en colaboración con las personas de ciencias de plantas y allá en plant science ellos hacen una cosa que se llama fenotyping que creo que es seleccionar variedades con características específicas y luego las van seleccionando hacen varios experimentos yo la verdad de eso no sé mucho pero lo que hacemos en el grupo es con drones y con otro tipo de sensores digamos los drones tienen cámaras termales hiperespectrales multispectrales también usaban lidar y la idea es monitorear cómo va creciendo el cultivo y qué rasgos del fenotyping se reflejan en los datos que nosotros recolectamos entonces mi proyecto que lo empecé en la maestría fue algo más técnico fue mirar la calibración de la cámara hiperespectral que va en el drone porque son cámaras que requieren mucha precisión entonces uno tiene que estar muy seguro de que la cámara está midiendo dentro de los rangos que uno espera para que cosas como la clorofila que uno puede ver a través del hiperespectral sean medidas en las que uno puede confiar entonces sí yo trabajé haciendo experimentos en el laboratorio para que para estar seguro de que la cámara está funcionando bien y publiqué un paper de eso que fue duro fue muy duro porque no es mi área pero pero al final fue muy satisfactorio y cada vez que tengo un citation me siento súper feliz porque la verdad que invertí mucho tiempo a ese proyecto claro y más en algo que pues apenas igual tú estabas pues experimentando estabas aprendiendo y es enorme y ahorita que bueno nos contamos que tienen drones y demás o sea ahí tienen en esa universidad bueno pues no sufren tanto por el financiamiento por lo que veo sí 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 esa es la ventaja que que los proyectos no primero los proyectos no están tan atados al funding que a veces creo que pasa que los doctorados en otras partes a uno lo contratan para hacer algo muy en específico y uno tiene que hacer eso así no le guste no lo llene por completo aquí hay más campo para si uno tiene más independencia en su research y también tienen pues los instrumentos que uno quiera digamos esta cámara hiperspectral era costosísima a mí la verdad me ha dado mucho miedo trabajar con ella que se me rompiera que la dejará caer son son cosas costosas no pero como decimos acá pues estás en en Arabia donde hay los petrodolores pues allá se tienen dinero como para este tipo de material creo que se hubiera roto o algo así de vamos a comprar otra ¿no? casi casi prácticamente sí allá uno es feliz haciendo ciencia ¿no? como que dices que está limitado sí es verdad eso es pues eso de verdad que se siente bien que uno no tenga que estar tan limitado en lo que puede investigar wow creo que ya varios días se nos está prendiendo la lucecita de apliquemos para a caos wow que padre bueno y ya justamente pues terminaste la maestría y continuaste con tu doctorado que es donde pues actualmente estás comenzando ¿no? con él sí sí ya lo decía el título estás trabajando bueno vas a empezar a trabajar en Islandia wow sí qué es lo que vas a hacer ah bueno digamos que aquí otra vez me volví a geología y a geofísica digamos que durante la maestría pude probar todo ¿no? entonces trabajé en algo de bueno mi proyecto no era exactamente en hidrología pero sí estaba digamos en las otras colaboraciones también tomé materias de oceanografía tomé materias de ciencias atmosféricas lo miré todo y lo que estaba haciendo en el otro grupo si hubiera continuado ya era mirar la parte de fenotyping para quinoa y otra vez yo entiendo que digamos porque seguridad food and water security entiendo que el trabajo es súper importante pero otra vez me sentí como cuando estaba en biología como no no es lo mío no no es lo mío y y me devolví otra vez a geofísica a trabajar en lo mismo lo que estaba haciendo mi maestría mi maestría no mi pasantía en Purdue así que también es ahorita estoy trabajando con GPS en Islandia también posiblemente con INSAR que es otro tipo de sensor remoto pero satelital y y si la idea es mirar que está pasando en Islandia en el margen norte de Islandia tiene una tectónica un poco complicada y hay aproximadamente 20 años de datos que han recolectado y que no se han procesado aún con muchísimas estaciones y bueno la serie de tiempo también es bastante larga entonces si eso me me emociona es un proyecto muy bonito también me emociona poder ir a Islandia y me emociona poder ir a Islandia espero que este año pueda ir porque el año pasado no pude claro pero wow Islandia bueno yo me dije estoy trabajando en Islandia wow que maravilloso verdad si si la verdad que es es un sitio súper bonito se ve un poco frío comparado con Saudi pero pero la verdad que es es muy interesante el trabajo que están haciendo ya mi profesor es de Islandia entonces él tiene bastantes contactos y y hace bastante investigación allá genial entonces si es es emocionante sí y justamente compartiste unas fotos para que sí compartí algunas de Islandia que no son mías desafortunadamente pero pero ya después nos estarás este mostrando tus fotos cuando vayas a Islandia sí esta es una estación de GPS ok entonces sí así es como se ven la verdad que solamente he instalado una estación de estas una vez y fue durante mi maestría con el otro grupo también también necesitan unos GPS para hacer surveys con drones pero sí digamos mira el paisaje es increíble tengo muchas ganas de ir y poder instalar una estación por mí misma sí creo que cualquiera sería feliz trabajando con ese lindo paisaje sí sí es espectacular es una zona que yo considero que que todos los geólogos sueñan con ir a Islandia sí qué padre que tú tengas esa gran oportunidad de hacer tu doctorado en ese lugar tan bonito sí sí entonces eso que se ve en la foto hay como el trip es el GPS el trip sí es el GPS sí digamos que tiene como una sombrillita esa es la antena la señal se recibe y básicamente lo que queremos mirar es la posición exacta del punto que marca el GPS a través del tiempo entonces hay estaciones que son continuas que siempre están instaladas y hay otras estaciones que son de campaña que se instalan una vez al año y se dejan corriendo por dos o tres días y se puede hacer cada año o cada dos años cada tres años pero la idea es hacerlo siempre durante la misma temporada que en el caso de Islandia es en verano en julio agosto ok qué interesante sí estos instalaron una nueva estación continua y tenían es un lugar que solo tiene acceso con helicóptero esto fue ahorita en el verano pasado es una de mis fotos favoritas está genial ese paisaje sí 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 te voy a estar trabajando ahí qué padre tienes que demostrar fotos cuando vaya de cuando vaya espero ojalá se pueda ir esto es esto no es Islandia esto es es Suiza pero esto fue unas vacaciones que hice porque ayer me preguntabas de un lugar al que quisiera ir a trabajar creo que es en Suiza porque nunca he visto paisajes tan impresionantes como como en Suiza me encanta me parece también es un sueño para cualquier geólogo ir a Suiza entonces digamos que es como está en tu top 10 de lugares donde te gustaría ir a trabajar sí sí me encantaría poder ir a Suiza no pues con esos paisajes y luego las formaciones rojosas creo que sí 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 es precioso esto es en Colombia es el el nevado del Cocuy fue en uno de nuestros campos en geología en campo 2 también fue un viaje increíble creo que fue la primera vez que vi un nevado y nieve y que pude subir a un pico fue increíble ese campo fue increíble ¿y ese dónde está ubicado en Colombia en que departamento está? está en Boyacá Boyacá es como si en la parte central y es es muy bonito ¿el reserva? vale mucho la pena sí 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 está muy padre y esto es mi último campo con uno de mis compañeros de campo Juancho es campo 6 es 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 una foto que me gusta mucho también también fue uno de mis mejores campos porque muestra magma mingling la mezcla entre dos magmas de diferente composición y y creo que nosotros nunca habíamos visto magma mingling y tampoco habíamos estudiado mucho de ello pero encontramos esto y nos pusimos a leer y bueno que nos dimos cuenta que era magma mingling sí la mezcla de dos magmas y también fue un momento muy emocionante en mi carrera qué padre por eso se ve la diferencia de coloración ah sí 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 hay unos como unos óvalos de color más oscuro que tienen diferente composición qué padre o sea que ustedes también los geólogos se la pasan muy bien en campo sí 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 en campo la pasamos bien muy muy bien sí bueno más ahora que vas a estar trabajando en Islandia o el mejor sí sí vamos a ver cómo me va en Islandia sí ya esperemos que durante la pandemia hace bastante que no voy a campo entonces no sé cómo cómo me va a ir genial seguramente bueno Ale este y hasta ahora cuál ha sido el mayor reto con que te has enfrentado como geografía realmente creo que fue la decisión de volver a geología porque y a geofísica y a estudiar GPS porque porque ya me había cambiado antes y lo estaba volviendo a hacer y me dio miedo y también antes la parte de food and water security es algo que yo creo que uno puede encontrar un trabajo muy fácilmente porque es muy relevante ver cómo vamos a alimentar a la población mundial cómo vamos a asegurar suministros de agua entonces considero que para eso hay más trabajos hay más plata hay más inversión más investigación también tiene un componente para mí que yo quiero hacer algo que sea relevante algo que haga una diferencia que sí que yo sienta que estoy colaborando a que el planeta mejore y y de pronto en geología no todos los temas son así y en GPS a pesar de que es muy relevante porque a partir de eso podemos impedir amenaza sísmica digamos que es uno de los componentes para hacer un estudio amenaza de riesgo sobre amenaza sísmica pues no digamos que no tienen la misma urgencia que de pronto ver cómo vamos a alimentar a la población o cómo les vamos a proveer agua y a veces pienso que la gente solamente entiende lo importante que es la geología cuando pasa un desastre no sé cuando hay un terremoto o un deslizamiento un tsunami entonces ahí sí sirve ahí sí importa pero luego sí entonces sí me dio miedo me asusté lo pensé muchísimo además estábamos durante el lockdown cuando tomé la decisión no sabía si me quería cambiar porque en verdad lo mío es la geología y siempre lo ha sido o porque o porque tenía crisis por el confinamiento pero al final creo que fue la mejor decisión ahorita estoy muy feliz en mi grupo muy satisfecha con mi profesor con mis compañeros de grupo me encanta mi tema es súper complicado un reto que pasa súper sí necesito hartísimas habilidades de computación para programar digamos que programar en MATLAB y eso está bien pero ahora necesito desde la terminal y en Linux y eso no lo había hecho eso me ha costado trabajo pero bueno ahí vamos poco a poco sí poco a poco qué padre bueno invito a todos los que están conectados que quieren hacerle alguna pregunta a Ale la vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Ale los podrás compartir pues sé que a lo largo de tu carrera y de tu vida pues has tenido muchas satisfacciones pero los podrás compartir alguna una satisfacción déjame pensar una satisfacción tal vez porque es la más reciente cuando me cuando me el profesor del nuevo grupo en el que estoy del Crystal Deformation Anisar Group me aceptó me sentí muy bien y yo tomé un curso con él bueno de verdad que ahora me acordé de otra pero bueno con este profesor tomé un curso y hice un pequeño proyecto mirando de formación en el Ruiz digamos que fue un proyecto muy chiquito pero aprendí a usar InSar y al final los resultados fueron buenos y gracias a ese proyecto mi profe dijo bueno sí que viniera a trabajar en su grupo pero ahora que me dices me acordé aquí hay un profesor que es un premio Nobel él es uno de los una de las personas que ganó el premio Nobel por el descubrimiento del agujero en la capa de ozono si y él da la materia si es profesor y él da la materia de Geofysical Fluid Dynamics que es básicamente es de ciencias atmosféricas termodinámica y y física de fluidos para ciencias atmosféricas y también para escenografía y y el profe al principio fue terrible esa clase yo no entendía nada me costó muchísimo trabajo y todo era hacer demostraciones de matemáticas que yo no había visto de termodinámica que yo no había visto fue muy complicado y y al final teníamos un proyecto mirando series de temperatura a mí me tocó en en Sudamérica y escribir un pequeño paper y luego teníamos un examen un examen que era oral eran dos puntos escritos y un punto oral y era persona por persona entonces yo fui la última y el examen escrito que estaba muy difícil muy difícil solo pude hacer un punto el otro no tenía ni idea pero cuando el profesor me llamó bueno primero me explicó cómo hacer el punto que no había podido hacer y luego me había dicho que me dijo que estaba muy impresionado conmigo porque había aprendido bastante durante todo el curso que él no esperaba que pudiera avanzar tanto y que estaba particularmente impresionado con con el reporte que escribí sobre las series de tiempo si eso porque es un premio nobel y es un profesor sumamente como decirlo es una persona muy muy bonita es muy humilde es sí es una persona que yo me sentí muy agradecida de que apreciara mi trabajo y de que lo que bueno a pesar de que no pude resolver pero el último punto y de que él sabía que me costaba mucho trabajo que él vio mi progreso y lo valoró y me dijo porque no siempre tiene que haber un feedback para uno saber si está haciendo las cosas bien o mal pero sí sí eso yo creo que durante mi maestría esa ha sido la experiencia más satisfactoria sí o sea que un premio nobel te diga no o sea que te valore todo ese esfuerzo mira por aquí hay una pregunta que hace bióloga latina dice hola Ale ya va a ser el día de la mujer y la niña en la ciencia ¿hay alguna mujer que te haya inspirado a estudiar una disciplina tan compleja como la tuya? qué pregunta tan interesante yo pienso que mi abuelita mi mamá y mi tía son mujeres que admiro muchísimo porque digamos mi abuelita estudió enfermería en un momento en el que las abuelitas no iban a la universidad y mi tía y mi mamá siempre han tenido un carácter muy fuerte y siempre me han inculcado una ética laboral y profesional muy alta sin embargo en mi familia nadie es geólogo en mi familia o están en medicina o en medicina veterinaria pero nadie ha estudiado una ciencia bueno o por lo menos cercanos a mí pero lo que sí sé es que mi mamá me ha apoyado 100% en lo que sea que yo escoba cuando escogí biología me apoyó cuando decidí que quería ser geóloga me apoyó cuando le dije que quería ser mi doctorado en geofísica me apoyó 100% y creo que 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 ella en especial mi abuelita creo porque a pesar de que bueno no están ciencias pero las ganas de salir adelante y de no depender de otras personas me han inspirado mucho que bonito igual te pregunto que le recomendarías a las niños que quieren estudiar ciencias duras ciencias que perdón ciencias duras o sea así como ciencias duras o bueno que la geología no es una ciencia muy dura pero pero creo que estudiar ciencias duras no es fácil porque son ciencias dominadas por los hombres incluso la geología lo es y yo me considero afortunada porque no creo que no he enfrentado tanto machismo y y tantas desventajas por ser mujer sin embargo si conozco otros casos de mujeres en especial en matemáticas en las que sufren por ser mujeres bueno y también otras en geología yo la verdad creo que que uno tiene que tener una piel gruesa y no dejarse achicopalar por los comentarios que no le puedan hacer y hay que estudiar bastante hay que estudiar fuerte hay que como dicen callar bocas y y y creo bueno no sé si este sea un buen comentario pero creo que si uno está siendo víctima de algún acoso hay que documentarlo porque uno no se puede quedar callado hay que visibilizar esas cosas para que otras mujeres no sean víctimas claro si desafortunadamente pues es algo que actualmente pues varias mujeres están sufriendo y que a veces porque se sienten solas o sin el apoyo pues callan pero creo que como bien dices hay que alzar la voz y decir que no y justamente pues tú te hablas tocas el punto ¿no? de que pues es una la geología pues es una digamos un área ¿no? dominada por hombres en su mayoría y que pues qué bueno que afortunadamente a ti pues no te ha pasado pues nada digamos nada malo digamos has demostrado que eres súper chungol en lo que haces pero ¿cómo has sido estando pues en Arabia que es pues una cultura totalmente distinta pues de América y de que ella sí es como la mujer no es digamos que no tiene un papel tan importante ¿cómo ha sido para ti Gaya? Mira que tampoco me había sentido víctima de de machismo sino hasta hace muy poco bueno tal vez no me mezclo lo suficiente con con los saudis y digamos que hay cosas como que a veces tengo que ponerme a valla o a veces los hombres si voy con no sé por ejemplo voy por por un 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 mercado aquí que es famoso y y voy con un hombre pero yo quiero preguntar algo a veces no me hablan a mí sino que le hablan al hombre sí por más de que yo pregunte y digan hello estoy aquí no no me hablan a mí pero la verdad que eso no pues no honestamente no me ha molestado mucho porque también entiendo que que es algo que está muy arraigado en este país y que a pesar de que quieren cambiar y la mujer ya tiene muchos más derechos ya podemos manejar yo ya tengo mi licencia acá pues no toda la sociedad va al mismo ritmo y es un cambio que sucede lentamente y también creo que se va a evidenciar más con el cambio generacional pero algo que sí me molestó bastante fue yo te había comentado hace tres semanas me caí y me esguince un pie tengo un esguince bastante grave y y sentí que los médicos no me ponían atención y yo les decía que me veían llorando y cuando me tocaban el pie me dolían mucho y y me preguntaban si quería caminar y no no quiero caminar o sea me duele mucho de verdad es grave pero sentía que no me ponían atención y que era que porque estaba llorando que si era por mi pie o que que me pasaba y que me relajara y cosas como como esas luego tuve un me pusieron un yeso y tuve un dolor muy fuerte en la pierna y y fui a urgencias porque estaba preocupada y me dijeron que no que lo que pasaba era que me incomodaba el yeso entonces me devolvieron para la casa con ibuprofeno y solamente hasta que me había una doctora mujer se dieron cuenta que podía tener un coágulo en la pierna y me quitaron el yeso ahí si me hicieron todos los estudios pero antes de eso siento que no 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 me ponían atención era como como si mi dolor fuera inventado o estuviera exagerando eso fue lo que más me me ha chocado acá pero fue como te digo hace tres semanas antes no me había sentido así ay que feo que hayas tenido que vivir esa situación bueno deseo que pronto te recuperes de tu tobillo gracias bueno ahí te mandan saludos dice Mónica Capiroca dice Aleja saludos desde Colombia toda mi admiración gracias bueno alguna anécdota curiosa o chistosa que te haya pasado en campo que nos quieras compartir en campo bueno cualquier otro bueno es que han habido cosas chistosas así que me acuerde bueno esta tal vez no es muy chistosa pero pero me acuerdo que en campo 6 en el último campo que tenía en el pregrado una tarde unos amigos resolvieron que nos íbamos estábamos en San Juan del César Guajira en el norte de Colombia y que queda cerca Santa Marta entonces es cerca al parque del Tairona y son unas playas muy bonitas y esto y entonces unos amigos decidieron pues que como era fin de semana nos íbamos para Santa Marta y al Tairona y pues nos fuimos y y nos quedamos bueno una noche en el rodadero y la siguiente noche al día siguiente nos fuimos para el parque del Tairona y nos quedamos dentro del parque y bueno ya no teníamos señal ni nada de eso y al día siguiente cuando nos levantamos y empezamos a caminar en cuanto entraron los mensajes habían llamadas perdidas habían mensajes había de todo de que los profesores habían llegado como a evaluarnos el trabajo en campo y nosotros no estábamos y y nos tocó devolvernos corriendo y fue muy chistoso porque el transporte en el que nos devolvíamos era cada vez peor primero tocó caminar un montón luego coger un un carrito que nos llevó a la carretera luego un bus que estaba súper destartalado luego cogimos cogimos otra cosa yo no parecía como un camión de los que llevaban leche de verdad que yo creo que en cualquier momento se subía alguien con un pollo debajo del brazo luego cogimos dos carritos que yo pensé no estos se van a se van a varar y acabamos llegando al pueblo en un en un mototaxi y luego pero me acuerdo que fue muy chistoso en verdad que fue una situación muy estresante pero ahora que lo pienso en verdad siento que se experimenté mucho de mi país me subí en lo que me tocó subirme para llegar al pueblo al que necesitaba y bueno afortunadamente que no perdimos la materia pero tampoco nos pusieron una nota muy alta tampoco fue mala pero habríamos podido sacar más y fue triste porque yo necesitaba solamente nos sacamos cuatro o cinco y necesitaba cuatro o seis para que mi promedio subiera como excelente bueno y no se pudo pero bueno pero es que el Tayron es tan bonito que sí valió la pena después de que es la única vez que he ido a la Tayrona entonces no me arrepiento ¿cómo crees que se va a mi cabeza? sí, sí no, no he ido más no he ido más veces cuando estaba en Colombia no no tal vez no la aproveché tanto viajamos más a no sé a Santander por ejemplo donde tenemos familia a Santa Marta hace mucho que no que no vamos pues con mi familia entonces esa vez en campo sí aprovechamos así es que pues es que es muy muy bonito yo cuando tuve la oportunidad de ir pues a tu país a Colombia y estuve espectacular dije genial me quiero quedar a vivir aquí está muy bonito se come muy rica también sí, sí, sí es espectacular sí muy bonito sí muy 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 bonito bueno ya nos dijiste en qué país te gustaría ir pues a trabajar en un futuro que era Suiza sí, sí pero con de todos estos profesores doctores pues importantes en la geología ¿cómo te gustaría colaborar? bueno esto es antes cuando estaba en mi maestría tenía muchas ganas de trabajar con J. Famiglietti él trabaja con Grace que es mirar almacenamiento de agua terrestre y me parecía que todo el research que él hacía era algo que yo quería hacer me encantaba me sentí me sentía muy inspirada por las cosas que él hacía me parecían muy relevantes en este momento en GPS creo que me gustaría en algún momento volver a colaborar con Julie Elliott en Purdue que a pesar de que las cosas no fueron tan fáciles durante esa pasantía yo estoy muy agradecida con ella porque ella fue la que me enseñó en GPS y gracias a ella en este momento no estoy tan perdida más o menos bien y hace poco empecé a seguir la investigación que hace otra profe en en la Universidad de Colorado Boulder se llama Christine Larson y Christine hace también usa GPS también tiene investigación en geodesia pero algo que es muy inspirador de ella es que ella usó los GPS los de siempre los de geodesia para medir lo que uno llama reflexiones cuando cuando la señal de GPS digamos llega primero al suelo o al ambiente que está alrededor de la antena y rebota y luego llega a la antena de GPS y como tal uno obtiene información alrededor de la antena y ella decidió que con eso que le gustaría mirar que se podía ver si podía medir profundidad de la nieve si podía medir altura de una columna de agua si podía medir humedad del suelo y cuando ella pasó su proposal le dijeron uno de los reviewers del proposal le dijo que no la financiaran que ella nunca iba a ser capaz de hacer eso pero pues lo logró y sí de verdad que ella es muy inspiradora me gustaría mucho en algún momento trabajar con ella y también que es una una forma de utilizar el GPS me parece que digamos que fue una serendipia haber encontrado esto y y me parece sumamente útil porque bueno en algunas regiones no digamos si uno mira California que está lleno de antenas de GPS entonces uno puede medir humedad del suelo y tener una cobertura espacial importante entonces sí me encantaría trabajar con ella en algún momento seguro que lo vas a lograr eres muy Tessa como dices y planeas regresar a Colombia en algún momento como trabajar o pues no mira que no no he pensado por ahora solamente sé que cuando salga quiero conseguir un postdoc probablemente no en Colombia y y más allá de eso no no sé qué que quiero hacer con con mi carrera en algún momento me encantaría en algún momento llegar a a tener mi propio grupo de investigación pero sabes es algo que veo muy lejano es como una meta muy muy lejana pero me estoy preocupando como bueno por ahora terminar el doctorado luego necesito un postdoctorado y ya luego ver qué más qué más puedo hacer a veces pienso en regresar a Colombia tal vez por un par de años no estoy segura si me gustaría establecerme allá como por el resto de mi vida pero tampoco sé a dónde quisiera ir por el resto de mi vida entonces no estoy cerrada nada genial bueno pues invito a todos los que siguen conectados que si quieren alguna otra pregunta para Ale aprovechen estos últimos minutos que tenemos con ella y mientras tanto Ale pues te quiero agradecer por estar aquí con todos nosotros y platicarnos sobre sobre ti sobre los proyectos no yo muchísimas gracias es un proyecto muy bonito el que tienes me parece supremamente interesante gracias igual que si alguien quiere pues está en el mundo de la geología o tiene alguna duda pues que te pueda contactar si si me pueden contactar o alguien que quiera venir a Causto aquí todo el mundo están buscando siempre están buscando traer más gente si que mejor que tú que les les ayudes para las aplicaciones sí sí siempre siempre que es bueno tener a alguien que lo oriente a uno si alguien quiere venir yo estaría feliz de ayudarlos claro que sí sí más con ese tema de la visa que no es nada sencillo ah bueno eso eso creo que varía como de país a país y de año a año claro no es tan fácil pero no es imposible no no yo creo que a Natalia a mí nos tocó lo más complicado que fue viajar a México a nadie más que yo conozca le ha tocado o sea de otros años que han venido de otros semestres no ha tenido que viajar pero miren lo lograron y miren que que cosas tan padres están pues logrando por allá tu nata sí con sus investigaciones en el mar rojo también que son súper increíbles sí el proyecto de ella también es increíble es bien bonito y ya lo decíamos que pues allá tienen el dinero el financiamiento y pues pueden hacer prácticamente lo que quieran y ese caso sí de verdad que sí así que si alguien que nos está viendo quiere ser un posgrado y está pensando todavía en qué lugar pues ahí en Arabia es una buena opción porque como ya nos decía Ale pues allá pues hay muy buenos investigadores y también hay pues dinero y hay muy buenos proyectos sí sí es bueno y es ciencias e ingeniería en biología hay bioscience hay marine science hay plant science también hay geosciencias hay para ingeniería de petróleo bueno también ingeniería química químicos físicos gente de ciencias de materiales de computer science todo esto así que muy buena opción bueno pues sí vale la pena exacto vale la pena y se está lejando pero tiene su buena recompensa bueno Ale pues muchísimas gracias te dio mucho éxito y pues ya estaré pendiente ya cuando pues siguiendo tu investigación de doctorado y obviamente la gran oportunidad de Islandia por favor compártenos fotos yo muchísimas gracias pues que te recuperes pero todo ese tobillo y también gracias gracias a todos los que nos acompañaron como ya saben nos espero el próximo viernes con una nueva invitada y nos vemos bien éxito Ale bye muchas gracias chao 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 chao